Paco Peco Paco Peco, pobrecito, Paco Peco, pobrecito, insultaba como un loco a su tío, Federico Este dijo a Paco Peco, este dijo al chico rico Este dijo poco a poco Paco Peco, 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 poco pico Paco Peco Pobrecito, Paco Peco, pobrecito, Paco Peco, pobrecito, insultaba como un loco a su tío, Federico Little Paco, he was a teaser, called his uncle a bad old geezer So is uncle said to Paco Paco Peco, poco a poco Paco Peco, poco a poco Paco Peco, poco a poco Paco Peco, poco pico Paco Peco, chico rico Paco Peco, pobrecito, Paco Peco, chico rico Paco Peco, pobrecito, insultaba como un loco a su tío, Rico, Federico Este dijo poco a poco Paco Peco, poco a poco Paco Peco, poco a poco Paco Peco, poco a poco Paco Peco Paco Peco Paco Pico Paco Pico